PEGI 18 Pero sois lobos Y el bosque Os pertenece Vale, Jess ¿Cuál es el plan? Encontrar a papá y matar nazis Así que sois hermanas Gemelas Algo estaba buscando Y después se marchó Podemos lograrlo ¿Pero qué coño crees que haces? Vamos a la hamburguesería, madre A la hamburguesería y una mierda Creen que su furia os hará temblar Que no sois fuertes ¿Pero estás llorando? Joder, no Pero temen la sangre que corre por vuestras venas La sangre de los Flaskovits Y si es muy tarde Seguiremos luchando Juntos No 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 Gracias por ver el video.